¿Qué edad que se hace del partido? Porque más allá de la clasificación, la imagen futbolística tal vez no fue la misma que en las situaciones anteriores. ¿Qué es lo que pesa más en esta noche? Bueno, yo creo que lo más importante de hoy es tratar de lograr la clasificación. Se logró. Estamos muy contentos y conformes con lo que hizo el equipo. El juego de hoy era el complemento del deputado la semana pasada. Donde habíamos hecho la primera parte muy buena y nos faltaban 90. Lógicamente que la clasificación no fue jugada por ahí de esta manera. Nos costó barrar la pelota, nos costó manejar el partido. Y enfrente teníamos un gran rival que hoy puso todo su modelillo futbolístico en cancha. Y teniendo en cuenta que hemos eliminado hoy a uno, para mí hoy, el cual es uno de los mejores equipos de Florentina. Que juega muy bien, que tiene muchísimas variantes en todos los sectores de la cancha. Un equipo que se reforzó para salir campeón. Así que, tenemos que estar tremendamente orgullosos de lo hecho. Y bueno, ilusionarnos, seguir pensando en grande. Veníamos de una semana de un legado importante, jugando de frente con prácticamente un granter. Entonces, creo que no se va a poder pedir más, muchachos. No siempre se va a jugar ahí. Porque, precisamente, eso es lo que decían. ¿Cómo se va a decir? Precisamente eso que iba a preguntar ahora. ¿Cómo terminó físicamente el equipo después de una seguidilla de partidos importantes e intensos? No, lógicamente que terminó, primero cansado. Más allá del desgaste físico, el desgaste emocional, el que me di cuenta bien. Para nosotros el partido les podía representar muchas cosas, ¿no? En la 90.000 más descubrimos, ¿no? Tenemos la posibilidad de estar entre los mejores 16 equipos de la zona americana. Que creo que para hoy cruces es un espacio histórico. Entonces, tenemos que disfrutarlo. Pero eso también lleva a hablar del desgaste emocional y psicológico. Así que, lo plantearemos ahora. Volvemos a jugar entre los dos días. No tenemos tiempo para nada. Pero bueno, paso a paso creo que se va mejorando. Porque a pesar de que hoy no se jugó un partido brillante. Se demostró madurez, se demostró jerarquía, se demostró solidez. Y hay un montón de cosas que hay que rescatarle. A pesar de que por ahí no jugamos de la manera que lo hemos hecho los últimos tres partidos. Jorge, ¿vas a seguir utilizando este esquema? ¿Vas a seguir posicionado para jugar a los dos campeonatos mientras se pueda? Sí, ahora tenemos un respiro en lo que es la Copa. Creo que por lo menos dentro de dos o tres semanas no vamos a tener partido. Bueno, no vamos a poder enfocar en el campeonato local. Pero sí, vamos a ir evaluando para el plantel día tras día. Repito, ahora jugamos dentro de 48 horas. Mañana recién vamos a evaluar las condiciones en que hemos terminado. Seguramente vamos a tener que pensar en algunos cambios. La idea es siempre mantener la estructura y ir dando el descanso. Que es lo cual es que entendemos que lo necesitan. Porque más allá de la victoria, ¿qué cosas pinte que hay que mejorar? No, lógicamente que no repetimos las partes anteriores. Principalmente en cuanto al manejo de la periódica. Yo creo que hoy estuvo muy preciso. Incluso estuvimos complicados con la cancha. Nos rebramos un montón de veces, principalmente en el primer tiempo. Nos costó para defendir, nos costó muchísimo para jugar. Entonces, bueno, en eso tenemos que mejorar o recuperar la memoria de los partidos anteriores. Porque no es que hoy jugamos mal. No, simplemente que hoy no tuvimos finos. Eso de algunos casos se sintió en desgaste. También hemos jugado hace tres días. Y cuando un interés en el Senado. Es lógico que esto suceda. Pero, te repito, siempre se puede jugar bien. Nosotros tenemos una ventaja. La aprovechamos, la hacemos administrar. Y logramos el objetivo, que es la clasificación. Así que estamos muy felices. Gracias, Jorge. Gracias, muchachos. Vamos, Jorge.